Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La desfachatez del régimen de Daniel Ortega no tiene límites. Tras confiscar la UCA, ahora le cambia el nombre por Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó hoy la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, que reemplazará a la UCA, que fue cerrada y confiscada un día antes. El nombre que ahora lleva esta casa de estudios es el del mártir estudiantil asesinado por rebelarse contra la dictadura somocista. Sotelo, de 22 años, dirigió en la Universidad Jesuita el Frente Estudiantil Revolucionario y el Centro Estudiantil de la Universidad Centroamericana Seuca, y es recordado por encarar al dictador y a sus funcionarios en varias ocasiones. A 56 años de su asesinato y de su legado por la libertad de pensamiento, Ortega usa su nombre para ponerlo en la institución donde formó sus cimientos. Casimiro Sotelo se revolcaría en su tumba, pues luchó por la libertad y por la justicia, expresó el exrector de la UAN, Ernesto Medina. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pone en tela de juicio la confiscación de la UCA y advierte sobre una gran afectación a la educación de Nicaragua. El Organismo de Derechos Humanos condenó la confiscación de los bienes de la UCA y lo consideró como un ataque a la educación nicaragüense. Asimismo, el subsecretario de Asuntos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichol, opinó que la UCA era un símbolo de excelencia académica y esperanza en Nicaragua. La confiscación de la Universidad Centroamericana representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico, por parte de Ortega Murillo, escribió Nichol en su cuenta de Twitter. De pasapapeles a jueza represora de la UCA, así es Gloria María Saavedra, quien ordenó la confiscación de los bienes de la universidad, pese a que se graduó en la UCA. En julio del 2008, la UCA emitió el título de licenciada en Derecho a Gloria María Saavedra Corrales, una joven originaria de Managua que egresó de las aulas con el interés de hacer justicia. Sin embargo, ella misma se encargó de avalar la confiscación de la universidad, olvidando que con ello también sepulta el registro en el que consta que es abogada. Al investigar en su carrera judicial, se advierte que está llena de aberraciones y que ha sido una ficha fiel a la dictadura, al punto que aceptó juzgar a Monseñor Rolando Álvarez. Según un artículo publicado en la web del Poder Judicial, Saavedra inició como secretaria en un juzgado civil en el Complejo Judicial de Japa. El ex periodista de Canal 10, Víctor Ticay, es condenado por la justicia del régimen de Daniel Ortega a ocho años de prisión. El comunicador granadino Víctor Ticay fue condenado este miércoles 16 de agosto a ocho años de prisión por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, señalados por el aparato judicial al servicio del régimen de Daniel Ortega. Víctor Ticay fue apresado el 6 de abril de este 2023 cuando cubría una actividad religiosa en Semana Santa en el municipio de Nandaime, Granada. Ese mismo día fue trasladado a las celdas del Distrito 3 de la Policía en Managua, Canal 10 medio donde elaboraba. No se ha pronunciado al respecto. Y cambiamos totalmente de temas porque jóvenes invidentes originarios de Nicaragua llegan hasta Guatemala para alcanzar sus sueños de cantante. Siguen sumándose los jóvenes talentosos provenientes de comunidades remotas de Nicaragua que buscan consolidarse como cantantes profesionales y se aventuran a salir de sus pueblitos para llegar a Guatemala y pedir ayuda en la empresa de textiles Juana Gladys, con el fin de grabar su propio video musical. El grupo conocido en su pueblo en Ginoteca se llama Duo Los Clarineos. Está compuesto por dos jóvenes invidentes que con guitarras en mano no hacen otra cosa más que derramar talento al tocar y cantar. Sin duda, Nicaragua es cuna de talentos y estos chicos merecen todo el apoyo que se merecen por su perseverancia. Nicaragua, Nicaragua, eres la cuna que me vio nacer y la tierra que me vio crecer y aquí yo voy a envejecer. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-Nic. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNic. Tal me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias!